La Policía Nacional anunció el proceso de reintegro de agentes que habrían sido depurados anteriormente. Según se expresa, esto es constitucional y la ley asiste a los ex agentes del orden, quienes deberán de someterse a un riguroso proceso con varios filtros para poder ser readmitidos a la institución policial. Bueno, se trata de un proceso de reingreso contemplado en protocolo estructurado para tal fin, donde se establecen una serie de requisitos y una serie de actividades que se deben realizar para poder ser consecuentes con el proceso. Según Sociedad Civil, este asunto representa un retroceso en el progreso de la Policía Nacional y se considera un riesgo que no se debería de correr, pues lo ideal sería recibir nuevos elementos sumamente investigados. Esto debido a los antecedentes que tiene la institución, que han generado un alto grado de desconfianza entre ciudadanos. Es que según la ley, ellos no pueden ser reincorporados. Ellos cuando se les expulsó de la policía, podemos decirlo así, la depuración les permitió a ellos recibir la indemnización. Y según los informes de cada uno de ellos, ellos no fueron acusados de delitos, de ningún delito. Ellos fueron por falta de idoneidad, ¿verdad?, para los puestos. Por otra parte, según el general, en condición de retiro de Leandro Osorio, los que están en contra son voceros del narcotráfico, pues se destituyó a elementos que cuestionaron las acciones delictivas o bien a quienes no quisieron colaborar a favor de un narcoestado. Bueno, recordemos que los que están en contra son voceros del narcotraficante Hernández Alvarado. Y quien hizo la depuración fue el narcotraficante más grande de América, que le ganó al Chapo, que le ganó a Pablo Escobar, que le ganó a todos los narcotraficantes de América. Él fue quien formó la Narcocomisión. Y estos voceros del narco son los que están en contra de que haya una reincorporación de policías. La Policía Nacional está en un proceso de recuperar la confianza de la población. Esto aparenta estar estancado. Y el hecho de que históricamente se hayan encontrado a miembros de estructuras delictivas como malas y pandillas dentro de la Fuerza de Seguridad, escandaliza. Ahora, según dice la contraparte, existen agentes que fueron buenos elementos y que no se delegaron y que no se doblegaron al tigre Bonilla y que esto les costó su cargo. Para Canal 6 con cámaras de Oscar Medina y la edición de Wilmer Martínez, les ha informado Elías Acosta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!